¿Cómo usted gestiona su negocio actualmente? Algunas empresas de impresión y embalaje poseen un conjunto de sistemas de software, hojas de cálculo y empleados que pueden ofrecer una idea de lo que está ocurriendo dentro de la empresa. Otras han intentado implementar un sistema de gerenciamiento del manejo de la producción, pero todavía pierden mucho tiempo tratando de adaptarlos a sus flujos de trabajo y especificaciones únicas. Por otro lado, muchas empresas líderes en impresión y embalajes están utilizando el sistema de planificación de recursos empresariales EFI Metrics Brainware para comprender más rápido lo que realmente está ocurriendo en sus negocios, con el objetivo de tomar decisiones más ágiles y seguras e impulsar los negocios en direcciones más rentables. Este robusto software, ERP, fue desarrollado específicamente para el sector, implementado y soportado por uno de los equipos más experimentados en software para negocios de impresión y embalaje. El sistema facilita la recopilación, el intercambio y el análisis de datos de toda la empresa para que los líderes no solamente puedan ejecutar, sino realmente optimizar la rentabilidad de sus operaciones. Con este software inteligente, las empresas están integrando todo su flujo de trabajo desde la prospección de nuevos negocios, pasando por estimaciones, preimpresión, planificación, producción, facturación, control financiero, pago de comisiones, contabilidad y optimización de costos de producción. De esta manera, han sido capaces de eliminar retrabajos y operaciones manuales para reducir costos y ejecutar sus operaciones más eficientemente. En la medida que los datos recolectados ganan vida, los gerentes son capaces de identificar tendencias rápidamente y simplificar decisiones complejas para impulsar sus negocios. Gracias a su orientación para la industria y los clientes, que responde perfectamente a las especificaciones de productos, los métodos de producción y las crecientes y cambiantes expectativas de los clientes de la industria de impresión y embalaje. La arquitectura modular del sistema permite su implementación en empresas de diferentes portes, tanto para negocios locales como para grandes organizaciones que exigen flexibilidad en relación a los recursos de empresas, instalaciones, idiomas y divisas múltiples. Los ingenieros de software, el equipo de implementación y el personal de soporte de EFI hablan el idioma del sector y su enfoque garantiza un producto que mejor se ajusta a la realidad de la industria. El plan de implementación más comprobado en el sector y el soporte más eficiente para respaldar su negocio. Con el EFI Metrics, los ejecutivos pueden rápidamente tomar decisiones críticas de negocios. Los gerentes hacen que la comunicación de la planta sea más ágil e inmediata. Los equipos de producción trabajan de manera más inteligente y eficiente. Los vendedores se vuelven más eficientes por medio de la conectividad remota. Y los clientes quedan más satisfechos y comprometidos. Para obtener más información acerca de cómo EFI Metrics está apoyando a las empresas de impresión y embalajes, ofreciendo visibilidad y flexibilidad para alcanzar sus objetivos de manera eficiente y posicionarse estratégicamente en el mercado para un futuro rentable, visite www.efi.com.metrics